La información destacada usted la tiene aquí en Telepaís. Titulares. Alerta por incendios. Importante movilización contra la fuerza de las llamas que avanzan en la chiquitanía. El presidente Morales estuvo en la zona. Paro cívico suspendido. La emergencia para los incendios frenó la protesta prevista para el 21 de agosto en Santa Cruz. Cívicos anunciaron la postergación. Protesta 21 de agosto. Según el CONADE, el paro convocado para este miércoles se desarrollará en ocho departamentos a excepción de Santa Cruz. Paro médico. La ministra de salud calificó de ilegal y política la protesta que se desarrolla indefinidamente. Vuelve a invitar al diálogo a los dirigentes. Inseguridad en el alto. Un adolescente de 13 años murió apuñalado en la puerta de su colegio cuando trataron de atracarlo. Hay dos aprendidos. Acusado por extorsión. Un sujeto que ofrecía cargos en la administración pública a cambio de dinero fue detenido por la policía. Proceso por Alpacoma. Este jueves la justicia resolverá los incidentes presentados por la defensa de Revilla. Luego será la audiencia cautelar. Basura de la paz. El alcalde Revilla asegura que a partir del 20 de agosto el nuevo relleno de Sacachuru estará listo para operar. Panorama Internacional. Mujeres marchan en Perú para exigir justicia por los 105 feminicidios registrados en lo que va del año. Fútbol Profesional. Bolívar cae por goleada en el Siles ante San José. Mientras que el Tigre arranca un triunfo en Santa Cruz contra Oriente.